Bueno, aquí está la batería seria después de un respectivo almuerzo, tomándose una siestecita cómoda, presentera, y con algo de plática, ¿eh? Ay, no está moletando a la señorita, pues, oye. Ay. Gorda. ¿Por qué moletas a la señorita tú? ¿A qué? A la señorita Débora. No, está que coma pasta. ¿Ah? Está comiendo pasta. ¿De dónde es? De Italia, pero el pasta, pero no lo ves ahí. Ah, ya, de Italia. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué tal el reposo? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué tal el reposo? El pescado. El merluza. Sí. ¿Qué tal el reposo? ¿El almuerzo qué tal? ¿Cuál? El almuerzo. ¿El almuerzo? Ajá. ¿No se ha almorzado? No. ¿No se ha almorzado? ¿Todos han almorzado? Estoy haciendo dieta. Ahí, ahí, ahí. ¿Todos han almorzado? Pi, 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 pi. Sí, es almorzado, amigo. La sopita estaba rica. ¿Oño? ¿Oño? Mira, los que están ahí aquí ni son. Jirón del humor. ¡Oh! Bueno, después de un rico almuerzo, estamos aquí amenizando esta tardecita tan bonita. ¿Oño? Acá a las 7. Señor, si tú no juegas fútbol, señor. ¿Qué pasa, loquito lindo? ¿Sabes jugar fútbol tú? Sí, yo juego, si quieres te juego tú y yo, arquero fijo, saca del medio. ¡Ay, ay, ay, arquero fijo! Este no juega. Ese señor juega a boli. Este sí juega. Ese señor juega. ¿En liga? Claro, pero amarra su pita en el poste y ahí está, liguita, ¿no? Es chiste él, pero que me ha enseñado. Oye, ¿sí en serio? Claro, pechón, vas a jugar, ¿no? La chica tiene que hacer barra. ¡Oño! ¡Oye, Marta! ¡Ah! ¡Martes, tú por eso! Señor, ¿tú juegas a boli? ¿Qué juegas a boli? No, yo no juego, yo juego a boli. Él juega a boli, ¿no? A ver, juega con mi pelota. La que tengo en mi casa, jajaja. Yo juego jazz. ¿Ah, sí? A comer. ¿Vis, Marta, te vas a poner? ¿Ya ves? Están las tres, cuatro. A ver, levi con palma, levi con palma. Ahí está ensayando. Levi con palma. Ahí está ensayando. Ah, sí, se da jugar. Nada, yo voy a poner jazz. Chusa, chusa. Chusa, chusa. ¿Qué te parece? Kiss, kiss. Kiss, kiss. Este más. Tú se ha jugado jazz, ¿no? Claro, estoy jugado jazz. Levi con palma, levi con palma. ¿Cómo es el primero? ¿Nunca he jugado jazz? Sí, sí. A ver, ¿cómo es la primera? Palma. Chanchito primero. Chanchito. Chancho. Él sabe, porque es el más chiquito. Él sabe. ¿Cómo es el primero? De ahí. Levi. Pasada. Ahí, ahí, ahí. Ya sé ya. Ya sé ya. Chancho. Levi. Pasada. Levi con palma. Pasada con palma. Estilín. 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 Y liga. ¿Ah? No es así. No es así, que va a venir el que te conté. Ya sabe, ya. Anda nomás. Hola, ya. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Has almorzado? ¿Has almorzado? ¿Qué te guardas el chicle? Mira, tío. Se guarda un chicle. A todos, ¿no? Tiene que comprar para uno. Tiene que comprar para todos. ¿Dónde está la...? ¿Coño? Ya recibí el polito, ya. Acá está. Ahí está el polito. Ah, ya. Estaba de reírnos. Hola, chicle. No me rompe. ¿Cuál? ¿Qué me traes? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Quieres coca para que chacche? ¿Qué? ¿Quieres coca para que chacche? ¿Chicle no? ¿Qué quieres coca? ¿Así? ¿Chacche? ¿Para que chacche coca? Oye, cuando estábamos manejando de Casma a Lima, ¿cómo llegamos? Ay, Dios. ¿A pie o caminando? El chofer, no, el chofer. ¿Caminando a pie? El chofer se dormía. No, pero ¿qué chacchaba? No, el otro estaba jalando. Ya el chacchaba y el otro estaba jalando. No, pe. El este me dice, pe. Me dice, chaccha coca. ¿Y cómo es chacche? Ya, agarra así, báscalo y de verdad se te adormece esta parte. Yo lo arrojé y le digo, Luqui, ¿cómo ves? No, 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 no. No, no, no. No, pero sí, te despierta. Mira, te abren los ojos así como Faro. ¿Sabes cómo se le abre el culo? Ya saben, todos los choferes chacchen coca. Oh, coño. ¿Por qué está roto acá? A ver, ¿por qué está roto el chon? ¿Qué crees que ha estado en el Perú? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿En el parte oye? Ah, no, no. Oh, no. Es que la empresa, como el pantalón ya no le queda. Mira, acá la has parchado. Yo no soy cojudo, ya lo parché. Yo me soy cojudo. Y acá, ¿por qué no lo has parchado? No, ya está, ya está, ya está. No, mira, no te voy a jalar. Sí, ya lo vi, ya lo vi. No, préstame. Ya lo vi, ya lo vi. No se rompe. Ese es cordón, ese es bronco, ¿no? En el cuartel quedaban esos jeans, esos, ¿no? Padrillo, para que salga. 200. Con su pantalón azul, así, su polo blanco, y zapatillas blancas. Pero antes no salías así, nomás de permiso, ¿no? Sin fin. O las Názar, o las Reyes. Todo el tipo igual, 200, igualitos vestidos y pelados. De franco, todo el bataño sería. ¿Antes era estricto el ejército, ahora? Ahora, ahora ya tienen el celular. Te dan vacaciones. Es igual, pero ahora si le pegas a uno, te dan denunciado. ¿Así? Y te vas preso. ¿Antes te dan el ancho? Claro, te vas preso. Te vas preso, ¿no? Así. ¿También lo has servido? Claro. ¿En qué restaurante? Ese, bueno. ¡Mostrito 2! Muchachos, ha sido un gusto compartir. El almuerzo con usted, con el respeto que se merece. Voy a meter una rica de padre y señor mío. ¡Hala! ¿De padre y señor mío todavía? En el baño de vestuario, ese es más indicado. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Yo, quien te dio eso, por favor. Muchas gracias, caballero. En el baño de vestuario no seas... Unos peos tranquilos. Hasta quejarte. En el baño de vestuario no seas malo, ándate al baño de abajo. No, de abajo no seas malo. ¿Sabes con quién andas? ¿Sabes con quién andas? ¿Con quién? Con mi vieja. No, ¿sabes con quién andas de abajo? Porque no entra la señal, no se puede usar el celular. ¡Oh! ¡Oh!